Yo estaba en el trabajo y el jefe me tenía aborrecido ya. Estaba griteando a todo el mundo y yo loco que venía, que venga a gritarme a mí. Y yo así, lo miraba así. Hasta que me gritó. Le dije, papá, tú a mí no me grites. Ay, Dios mío. A mí no me vengas a estar gritando, tú no eres mi país. Que sea la primera y última vez. Lola, ¿tú me estás escuchando? Claro que te estoy escuchando. Ah, no me estás escuchando, pero estás metido en el teléfono. ¿Cómo me estás escuchando? ¿Qué yo acabo de decir? Claro, si estás hablando como un estúpido, zángano. Estás pelu, estás bien feo. Acabé de córtate, mijo. Cuando uno está de pareja uno se supone que se arregle más que cuando uno está soltero, lo sabía. Para yo seguir sintiendo todos los días lo mismo por ti. Y las cosas siguen creciendo. Pero no, tú te quieres quedar como los puercos. Como los puercos sin afeitarte. Pareces un mono. Un mismo mono. Afeítate, jodos asquerosos. ¡Puercos! Estás trasquegordo. Estás bien lleno de estrías. Estás pelu. Reconócete, mirate al espejo, mijo. Yo sé que estoy gorda, pero ajá. Tú debes de aparentar. Pero estás con una mujer como yo. Joven. Yo sé que estoy en la mujer como yo. ¡Gracias!